¡Suscríbete al canal! Aquí con los maliciosos pues, a bailar este diciembre Tú dices que a mí no me quieres, que tú quieres que salió doro No sé por qué a mí no me quieres, sabiendo que yo a ti te adoro Lo que tiene el diodoro lo tengo yo Lo que te dice el diodoro te lo digo yo Lo que te muestra el diodoro te lo muestro yo Lo que te da el diodoro te lo hago yo Lo que te toca el diodoro te lo toco yo Lo que te hace el diodoro te lo hago yo Y que tiene el diodoro, que yo no tenga Yo que te hace el diodoro, yo te lo hago negra Y que tiene el diodoro, que yo no tenga Yo que te hace el diodoro, yo te lo hago negra Yo pues mamacita Y que tiene pues el diodoro, pues más que yo pues La llevo a pasear, yo también la llevo a mitad Lo que le da ellos el diodoro Dices que si yo fuera el diodoro Me daba lo que yo quisiera Que me dabas con todo el alma Todo lo que yo te pidiera Lo que tiene el diodoro lo tengo yo Lo que te dice el diodoro te lo digo yo Lo que te muestra el diodoro te lo muestro yo Lo que te da el diodoro te lo hago yo Lo que te toca el diodoro te lo toco yo Lo que te hace el diodoro te lo hago yo ¿Y qué tiene el diodoro? Que yo no tenga ¿Por qué te hace el diodoro? Yo te lo hago negra ¿Y qué tiene el diodoro? Que yo no tenga ¿Por qué te hace el diodoro? Yo te lo hago negra Así es un tardo Eso, eso Yo no sé qué tiene el diodoro Que vives tan enamorada Y yo que por ti doy la vida No me da ni una mirada Lo que tiene el diodoro lo tengo yo Lo que te dice el diodoro te lo digo yo Lo que te muestra el diodoro te lo muestro yo Lo que te da el diodoro te lo doy yo Lo que te toca el diodoro te lo toco yo Lo que te hace el diodoro te lo hago yo ¿Y qué tiene el diodoro? Que yo no tenga Lo que te hace el diodoro Yo te lo hago negra ¿Y qué tiene el diodoro? Yo no tenga Lo que te hace el diodoro El vago negra